¿Cómo va a sonar con Ruta? Rápido, rápido. Me permiso. Rápido, pónganse ahí, con Mía. Mía, Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Córrele, Márez. Córrele, Márez. Alejandro, no te escondas atrás de la mía. Mía, 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 Mía. Mía, Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Mía, Mía. Gracias.